Ser podcast. Pablo Iglesias no tiene ninguna responsabilidad, Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre, yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias. De ese personaje no hablo. Buen rollito, buen rollito. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Especialistas secundarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juanma López y Turriaga. Hola. Mario Panadero. Pilar de Francisco. Hola. Y de momento estamos los que estamos. Y los que estamos, bueno, y una comunicación importante. ¿Cuál? La semana pasada se recomendaba a todos aquellos que hubieren, hubiesen, hubiejen, hubiajen con nosotros recientemente la COVID, se inocularan, inoculase, inoculajun, la tercera dosis de la vacuna en las próximas cuatro semanas. Pero, Pedro, no entiendo nada. Da igual porque ha cambiado. Las autoridades sanitarias dicen ahora otra cosa. Muy buenas tardes. Nuevo cambio en los criterios para administrar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID. ¡Achurraré! La atención a las personas que han sido contagiadas. Ah, muy bien. El CQT. Porque en ese caso la Comisión de Salud Pública. La misma que viste y calza. Recomienda retrasar a cinco meses. He sentido una gran conmoción en la fuerza. Ese nuevo pinchazo para hacer efectiva, más efectiva la protección. Ya sé lo que pasa. Cambio de criterio. No pasa nada. Antes cuatro semanas, ahora cinco meses. Lo que pasa que la banda está borracha. Está borracha. Pero borracha. Estamos todos un poco borrachos de informaciones, de cambios, muchas cosas distintas. Pero seguro que acaba todo algún día. No hay que perder los nervios. ¿Cómo le pasó ayer al presidente Biden? Biden, Biden. Se le oyó, se le oyó, se le oyó, un poco se le oyó un insulto a un periodista. Él creía que el micrófono estaba desconectado. Hice un comentario. Escuchamos la noticia. Ya se terminaba la rueda de prensa de Biden en la Casa Blanca y, como es habitual, los periodistas se lanzan a hacer preguntas ya fuera de tiempo, por si el presidente responde alguna. Entre las preguntas, una del periodista de Fox News, Steve Ducey, sobre la inflación disparada ahora mismo en Estados Unidos. Y entonces Biden, pensando que el micrófono está cerrado, murmulla con ironía. Es una gran baza la inflación. Menudo, estúpido, hijo de puta, remata. El periodista ha contado después que el presidente le ha llamado para disculparse. Bueno, sorry, ¿eh? No era personal. La gente está tensa. Ya se ve que la gente está tensa. Esta tarde comparece el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en el Congreso de los Diputados para explicar qué hace España en la crisis de Ucrania y la participación en las maniobras disuasorias de la OTAN. Maniobras disuasorias es un concepto amplísimo. Hay muchas maneras de disuadir. Bueno, vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Según la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, Joe Biden se estresa porque quiere, ya que Pedro Sánchez mantiene una disposición de absoluto liderazgo en este conflicto. La disposición de nuestro país en el contexto internacional es de absoluto liderazgo. La manifiesta el presidente del gobierno que, como hemos comunicado también durante todos estos días, está manteniendo relación permanente con la presidenta de la comisión, con el alto representante, con el secretario general de la OTAN y con la mayor parte de los primeros ministros de los distintos países de la Unión. Disposición de absoluto liderazgo. Pedro Sánchez tiene que dejar algo para Joe Biden, porque si no aparecerán los celos. Dice que está en contacto permanente con la presidenta de la comisión. Déjela un minuto, hombre. También la ministra de Defensa y el ministro de la Presidencia han estado en las últimas horas subrayando el protagonismo de Pedro Sánchez en las relaciones internacionales. El presidente del gobierno ha estado todo el fin de semana hablando con los líderes políticos. España encabezada por el presidente Sánchez está en todo momento desde el principio de la crisis. España como socio se elio. Estamos en el centro del circuito de toma de decisiones. Estamos en las llamadas continuamente entre España y Estados Unidos. Ha habido un montón de contactos. Tenemos una relación muy fluida con nuestros aliados y con nuestros socios. Hay conversaciones continuamente. Ha hablado con el secretario general de la OTAN, con el presidente del consejo, la presidenta de la Comisión Europea. Pues no. Tal vez el gobierno está exagerando un poquito el papel de España en esta crisis. En sentido contrario también se exagera. Joe Biden tuvo ayer unas videoconferencias con diferentes líderes y no con Pedro Sánchez. Y Edmundo Bal de Ciudadanos dice que Estados Unidos ha expulsado a España de una reunión. Atentos a la pasión que pone Edmundo Bal en el verbo expulsar. ¿Se cree alguien que es una casualidad que Estados Unidos ayer nos expulse de una videoconferencia donde están otros países importantes de Europa precisamente con protagonismo en este conflicto cuando nos encontramos con estas declaraciones de una parte del gobierno de España? ¡No! La imagen es tremenda. Estados Unidos en videoconferencia con todos los países y Joe Biden dice España. ¿Dónde está España? ¡Expulsada! La imagen es tremenda pero es falsa. No había reunión con todos, ni estaba España, ni fue expulsada. En una ronda de videoconferencias con la presidenta de la comisión, con los miembros europeos del G7 no hubo videoconferencia con España. Ni con Holanda, ni con Dinamarca, ni con Portugal. Sí que estaba el secretario general de la OTAN, Jaxel Stoltenberg. Que es noruego, no alemán, por más que yo me empeñe. Y él cuando le volví a llamar alemán me escribió inmediatamente David Fergar, nuestro David, para decirme que no solo es noruego sino que quiere dejar la OTAN para dejarse al Banco Central Noruego. ¿Y quién no? Pero que le dicen tú a la OTAN y él yo quiero banco y no tú a la OTAN. Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo a las plagas visón porque tú lo digas? Pues porque lo dice la OTAN. Él lo dice naturalmente, esto lo dice de las plagas visón, lo dice naturalmente el noruego que es así. No sé por qué tengo que taparme en mi minuto, porque tú lo dices. Con todo, en esta crisis de Ucrania, el gobierno español tiene más apoyo de la oposición que del gobierno. Esta tarde se comprobará el estado de la alianza entre socialistas y Unidas Podemos, además de Esquerra y Bildu, que no son partidos en general muy proclives, no ya intervenciones militares, sino la propia mención de la palabra militar. En las últimas horas todos los portavoces del gobierno recuerdan ¡Queremos la paz, no la guerra! ¡Feliz Bolaños! Y todos estamos en lo que hace años fue una frase que se repitió mucho, que es el no a la guerra. El no a la guerra, en el no a la guerra estamos todos, Margarita Robles. Bueno, yo creo que el no a la guerra estamos todos, ¿no? Ay, esta lo dice un poco temblorosa, porque está el planeta un poco tenso a la espera del resplandor. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ay, ya está aquí la guerra. De momento lo que están aquí son las tuiterías. Pues vamos a ellas y empezamos con unas preguntas de servicio social que hace Oritron. Si al final estalla la guerra, ¿sabéis si pedirán pasaporte COVID para entrar en combate? Con cinco positivos te confirman el batallón o cómo es. Es importante saberlo. Vamos ahora con Craca, que es un cachondo, mira lo que dice. Vaya, una guerra, ahora que llevábamos unos años tranquilitos. Luego hay que tener esperanza en esta vida, un ejemplo lo da Aníbal Lecter. ¿Entonces qué? ¿He aprobado el examen de conducir? Bueno, cuando nos saquen del río le comento. Vamos con un tuit de bares a cargo del Bar del Pueblo. ¿Tiene algo para intolerantes a la lactosa, a los frutos secos, a los mariscos, a los huevos y el gluten? Sí, las servilletas. Y acabamos las tuteladas con Raúl Ferbé, que se define de esta forma. Soy ese tipo de persona que dice, una y me voy, y termino en casa de Boris Johnson tocando el piano vestido de torero. ¡Ay, cómo me representa! ¡No, no, no! ¡Mobre! ¡Mira! Precisamente de Boris Johnson tenemos novedades interesantes. Scotland Yard, Scotland Yard, mítico, Scotland Yard, que investigará las fiestas de Boris Johnson. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿A quién le importa lo que haga Boris Johnson? Cada día hay nuevas noticias. Hoy había una nueva sesión parlamentaria en la Cámara de los Comunes, y Boris Johnson, ante las peticiones de dimisión, ha dicho, yo ya pedí perdón. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La última información, la de hoy, es la siguiente. Le hemos contado esta mañana, en Hoy por Hoy. Escuchamos a José Luis Astré. Esta noche los británicos se han enterado de que Boris Johnson celebró su cumpleaños con una fiesta organizada por su mujer, a la que fueron 30 personas. Puta mano, tío. Número uno, pajón. No, no, una fiesta de cumpleaños en su casa, organizada por su mujer. ¡Hola, Boris! Una película, Boris. ¡Cógeme la canción, Boris! No era la primera, ni la segunda, ni la tercera fiesta. Pero esta, concretamente, vais a escuchar dónde y cuándo se hizo. La fiesta se hizo en la misma sala en la que suele reunirse el gobierno en junio de 2020, cuando los ciudadanos no tenían permitido reunirse en espacios privados. Se hizo en la sala del Consejo de Ministros y cuando estaba prohibido reunirse. Bien, bien, bien. Cualquiera dirá, ante esta información la única salida para un político es admitirlo y marcharse. ¿Tendrá explicación Boris Johnson? Downing Street no niega el cumpleaños de Johnson, pero dice que el primer ministro solo estuvo 10 minutos. ¡Ojo! ¡10 minutos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Baile, baile, trinqui, trinqui, baile, baile, jajaja, baile, adiós. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! Si había 30 personas, estaba prohibido reunirse y Johnson solo estuvo 10 minutos, quiere decir que el primer ministro, con esta explicación, deja en el aire la posibilidad de que Scotland Yard investigue el comportamiento de 29 personas, incluida su mujer. Sucede que además de esa fiesta de cumpleaños que fue por la tarde, hubo algo más por la noche. ¡Madre mía! Escuchamos a Begoña. La fiesta de cumpleaños fue a primera hora de la tarde, pero según ITV, por la noche hubo otro ágape en la vivienda de los Johnson con familiares y amigos. Por la noche hubo otro ágape. Sin duda, a estas alturas ya todos estamos esperando a saber cómo se dice en inglés. Virgen del amor hermoso, de la Virgen de la Teta Arrastras. Aquí sí que pensaremos todos, no hay escapatoria posible. Hay una fiesta de cumpleaños en la residencia oficial, en la sala donde se reúne el gobierno. Estaba prohibido reunirse, pero Boris Johnson solo estuvo 10 minutos, el tiempo de entrar un momento, pensar que cambiados están los ministros hoy, no parecen ellos. Y además bailando con un gin tónic en la mano. Pero te distrae, son 10 minutos, no te das cuenta. Pero es que por la noche hay otra fiesta, escuchamos la explicación. Los portavoces desmienten que se tratara de una fiesta en el piso de la pareja. ¿Cómo? No fue una fiesta en el piso de la pareja, entonces ¿qué fue? Fue, aseguran, una pequeña reunión al aire libre. ¡Qué arte! Una pequeña reunión al aire libre. ¡Caramba, el gran Isaías! Una pequeña reunión al aire libre puede considerarse una fiesta, un party. En este caso necesitaríamos un English Isaías. Podemos hacerlo con Mario Panadero, en inglés sería así. ¡Oh, The Great Mario! ¡O bien, caramba, el gran panadero! ¡Well, The Great Baker! ¿Qué luz nos puede arrojar The Great Mario? ¿About la fiesta? ¿El party? ¿El ágape? ¿La reunión al aire libre? Según el Oxford English Dictionary, la definición de party referida a fiesta es una ocasión social a menudo en el hogar de una persona en la que la gente come, bebe, habla, baila y se divierte. Ojo, porque a lo mejor los portavoces de Downing Street se han atenido a esta especificación que dice que una party suele ser en casa de una persona para justificar que el cumple de Boris Johnson no fue una party. Pero también nos encontramos con otra acepción en el dictionary que define party como un grupo de personas que están haciendo algo juntas, como viajar o visitar algún lugar. Partiendo de esta definición, si lo que estaban visitando los invitados al cumple era la mesa de las bebidas o la cubitera para hechas unos hielos, sí que estaríamos hablando de una party en toda regla. Bueno, es una labor ardua para Scotland Yard. En realidad hay una funcionaria independiente investigando las fiestas del primer ministro, The Boris Partys, pero tiene un problema que nos cuenta así Begoña. Investigación que está llevando a cabo la alta funcionaria Sue Gray. Sus conclusiones podrían conocerse esta semana, aunque cada vez tiene más fiestas que investigar. Cada vez tiene más fiestas que investigar y entra en bucle, porque cuantas más fiestas tiene que investigar, más se alarga la investigación y más tiempo tiene Boris Johnson para seguir en Downing Street. ¡Qué estafa es esta! Cuestiones domésticas importantes. La ley de vivienda, el Ministerio de Derechos Sociales, anuncia una ronda para proteger el proyecto de gobierno de las posibles tentaciones que pudiera tener el gobierno. No le he entendido. Bueno, son cosas del PSOE y de Unidas Podemos. La ley de vivienda es un proyecto estrella del gobierno Sánchez. Tan estrella que lo presentaron a los Rodinger en dos lugares a la vez al mismo tiempo. Lo presentó la ministra Raquel Sánchez oficialmente en la Moncloa. De un anteproyecto de ley, la ley por el derecho a la vivienda, que desde luego pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar en nuestro país. Y la ministra Yone Belarra hizo un vídeo en Twitter para anunciar lo mismo. Hoy quería daros una buena noticia y es que el Consejo de Ministros ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia en nuestro país. Aquel día el gobierno quiso evitar que la ministra Belarra estuviera ante los periodistas para evitar preguntas sobre lo que había dicho del Tribunal Supremo, que había prevaricado. Siempre hay una pelea por medio. El caso es que la ley de vivienda es una ley importante para este gobierno y... El Consejo del Poder Judicial ha hecho un informe cuidado. Un informe cuidado consiste en un documento que dice la ley que estáis preparando no está bien. Como se sabe, el Consejo del Poder Judicial es un órgano totalmente independiente del todo mundial del mundo pero que todo el mundo sabe que no. ¿Y tiene algo que ver con los folques que viven en la montaña? Tiene mayoría del PP, por decirlo rápido. Y flota la sospecha de que cada vez que tienen la oportunidad de meter el dedo en el ojo al gobierno... ¡Sangre en los ojos! Hubo un informe anterior sobre la ley de vivienda que hizo uno de los miembros afines al PSOE. El informe del miembro del Consejo afín al PSOE emitió un informe favorable a la ley del gobierno. ¡Qué extraña coincidencia! Y cuando presentó este informe, el resto de miembros, la mayoría del PP, hizo una operación cebolla. ¡Cebolla! Y rechazaron el informe favorable. Esto lo comentábamos ayer en las noticias. Después de que se tumbara, como decís, el de Álvaro Cuesta, que era favorable a la norma del gobierno. Bueno, ahora han hecho otro informe que es desfavorable. Pero ojo, y aquí viene el segundo cuidado. ¡Cuidado! En el informe desfavorable también hay un juez designado a propuesta del PNV. Pues sí, es el informe de los vocales que han elaborado Enrique Lucas a propuesta del PNV y Juan Antonio Bellesteros del Partido Popular y que se va a debatir en el pleno ordinario del próximo jueves. El próximo jueves se debate un informe crítico en el que el juez designado por el PNV, por decirlo así rápido, dice que el proyecto del gobierno invade competencias autonómicas. Los vocales dicen que la vivienda es una materia de titularidad autonómica y que hay duplicación de legislaciones entre la abundante normativa autonómica y la que ahora pretende hacer el Estado. Y que la superposición y redundancia normativas casan mal. Casan mal. Bueno, un follón, digamos, ¿no? Pero es significativo. Porque ahora las relaciones del gobierno con el PNV están un poco tensas. ¡Hijoputa! No tan tensas, pero sí un poquito tensas. Por el traspaso del ingreso mínimo vital que el PNV considera crucial, valga la rima, como diría Pablo Casado, porque escuchamos a Andoni Ortúzar la semana pasada decir que si este traspaso no funciona, ¡qué pacha! Si esto se incumple, es verdad que se va todo al carajo. ¡Ostras, todo al carajo! Ahora mismo es el momento político curioso. Pedro Sánchez es un poco el equilibrista, con varios platillos en el aire. La reforma laboral, con la CEO y los sindicatos, sin su mayoría. Las maniobras con la OTAN, con el apoyo del PP, sin su mayoría. El PNV pendiente de un traspaso disgustado por la ley de vivienda que es rechazada por el Poder Judicial. Acabaremos diciendo, suerte que empiece una guerra. Especialistas secundarios, ¿qué pasa? Bueno, porque es que una de las cosas bonitas que tiene trabajar aquí en la radio es que conoces cosas que no conocías. Por ejemplo, oficios nuevos que ni sabías que existían. Por ejemplo, entrenador de piedras. ¿Lo habíais oído vosotros alguna vez eso? No, no, no. ¿Un entrenador de piedras? No, levantador, sí. Lo más cercano son los entrenadores que ha tenido Itu, pero no es exactamente un entrenador de piedras. Pues os voy a presentar a uno. Él es Josefino Congaseosa. ¿Qué tal, Josefino? ¿Qué tal? ¿Más que entrenador? Sí, mira, estaba escuchándote. Más que entrenador me gusta más llamarle formador, coaching, porque adiestro a las piedras físicas emocionalmente. La gente puede pensar que esta es una charladura, pero nada más lejos, porque en tu centro de alto rendimiento pedícola estáis especializados en primeras piedras, lo que es la primera piedra, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, la primera piedra es fundamental, es la clave, es la base de cualquier edificación, es el inicio de una obra, bueno, una primera piedra es la que marca el camino de las otras piedras, es la espartaco de las piedras, el Paquito Fernández Ochoa de las piedras, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué da tener desde tu experiencia una primera piedra para ser considerada primera piedra? Carácter, carácter, determinación, capacidad de liderazgo y en cuanto a virtudes físicas, pues lados bien rectos, ángulos bien angulados y una perfecta conjunción de dureza, densidad y resistencia. Y me sorprende que la fuerza mental sea importante en una piedra. Sí, hombre, coño, sí, 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 sí. ¿Qué has dicho, perdona? No, que me sorprende que la fuerza mental sea importante para una piedra. Ah, sí, 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 sí. La verdad que sí, la preparación psicológica es esencial. Mira, yo he visto muchas primeras piedras que no estaban preparadas mentalmente sin casi formación Y el resultado ha sido desastroso La Torre de Pisa es un ejemplo clásico De primera piedra sin experiencia Mal Por ejemplo, sin preparación Las ruinas de Atenas, Dios santo Son un dream team de malas piedras primeras Calatrava usa mucha primera piedra Mal entrenada Los expertos sabemos que una primera piedra Es Es perfecta, es la hostia en bicicleta Entonces cuando al acabar La construcción puedes quitar La piedra esa y no pasa nada Y ahora hasta la puedes usar en otro sitio Y dices, aplauso, aplauso para mí Sí, sí, señor, una buena primera piedra Se puede reciclar Veo que has traído varias piedras Aquí de tu centro de piedras de élite Sí, sí, porque pensaba que hablar Todo el rato, hablar, 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 no se iba a gustar Esta, por ejemplo Sí, esta va a ser la primera piedra De un rescateado de 4.500 pisos En Singapur Se ve muy pequeñita La gente que se haga una idea No hace más que un palmo No, un palmo Un palmo, un palmo Pues agárratelo fuerte Porque es la misma piedra Sobre la que se edificó Toda la cristiandad En esta piedra La piedra angular de la Iglesia Católica Más de mil millones de followers Madre mía Esta cosita Esta cosita Madre mía Impresionante Veo más piedras aquí Esta, por ejemplo Esta piedra de aquí, ¿qué es? De moler grano Muele también que te sale el pan hecho ya Jesús ¿Y esta piedra chiquitica de aquí? No, eso es una piedra de costo Que le he quitado yo a mi hijo Vale, vale Josefino Ha venido No solo ha venido a enseñarla Sino también va a hacer una demostración En directo con una de sus piedras ¿Verdad? Sí, mira Porque esta piedra es una de mis campeonas Se llama Julca Julca Y como veis No es muy grande Es como una ciruela Pero tiene una gran capacidad de destrucción De ahí radica su Vale, la demostración Yo no estoy muy a favor de la demostración Que vas a hacer Porque es contra este cristal Al que nosotros llamamos visor en la radio La pecera La pecera, sí Sí, sí, sí Sí, he visto que entre vosotros y el técnico Hay un enorme cristal De doble, ¿no? Creo de 18 milímetros 18 milímetros, sí, sí Es antibalas, ¿verdad? Sí, es antibalas Para proteger a los técnicos Para que no las disparemos Porque a veces nos ponen de tanta mala leche Que les tenemos que disparar Y entonces les ponemos un cristal Para protegerles Pocos balazos reciben Bueno, pues ahí va la demostración Vale Lanzaré la piedra Con muchísima suavidad Y veréis El resultado Un, dos, tres Alejo Bueno, bueno Espectacular Destrucción Madre mía Un solo toque Jolín Aún queda el gachico ahí Un solo toquecito Y has hecho pedazos el cristal Qué pena, qué pena Que veo que tiene un poquito de sangre ahí el técnico Perdona, Nen Bueno, no, tranquilo ¿Estás bien, Toni? Sí, está bien Está acostumbrado Más le va a doler cuando sepa que tiene que pagar el cristal Porque él es el responsable del material Bueno, una cosa Josefino Antes de que te vayas Me han dicho que estás entrenando a una piedra Que por fin ya vence al papel En el piedra Papel tijera ¿Es cierto? Sí, pero déjame matizar Sí, se ha publicado Pero déjame matizar Es una piedra que gana el papel Pero mojado de momento Ah, vale Es más fácil Es más fácil Pero es el buen camino El buen camino para conseguir Bueno, una piedra ganadora Claro que sí Desde luego Pues Josefino con casuosa Muchísimas gracias Vale, ya hostia Quedaba un cachito Quedaba un cachito de cristal Y aún luego es con el que te cortas Vale, pues vete a romper cosas a tu casa Josefino Muchas gracias Adiós Muy interesante Desde luego Aprender oficio Sí, de verdad Mundo quiere No, no Es interesante De verdad, Josefino Vente arriba, hombre Todo por la radio En Ser Podcast Mac Mac Ya sabéis que esta tarde En apenas 20 minutos Tenemos como cada martes Ventana de la tele ¿Verdad? ¿Lo sabéis? Sí, hombre ¿Lo sabéis? Sí, sí Pues antes de la ventana Con Mariola Marta, Marta, Marta Marta, Marta, Marta Antes de la ventana De la tele Propiamente dicha Con Mariola Cubech Efectivamente Un aperitivo Con Marta Estevez Hola Marta Buenas tardes Hola, hoy os traigo una cita Que no fue bien Desde el primer momento En Face Date El programa de citas de cuatro Ella, Ana María Viuda desde hace 11 años Esperaba pues encontrar Un príncipe azul Pero por la puerta Apareció Juan José Divorciado Y no le gustó nada Un placer Igualmente a Juan José Te voy a presentar Ana María Juan José Hola Ana María Hola, ¿qué hay? Hola, encantada Ese beso, claro que sí Muy bien ¿Qué tal? Bueno, ahora nos quitamos Dos miedos encima Y a disfrutar de una buena conversación Por favor, toma asiento Gracias Me muero, por Dios Por Dios, por Dios Me muero Antes me tiré al tren Es un morconcito ¿Habéis brindado a pareja? Sí, sí Pues os acompaño hasta la mesa Vale ¿Qué ha dicho? Es un morconcito Es un morconcito Un morconcito Que no le ha gustado Vamos No, es la viuda Dios mío Madre mía Este programa Bueno, va Este programa Es lo que es No, no, oye Contra Augusto no hay disputas No sé yo A ver, hoy la corresponsal en YouTube Se va a quedar en la ventana de la tele Después Porque hablaremos de la gala de entrega De los premios Feroz Y Pilar de Francisco es guionista Así es De esa gala Bueno, y tú eres mi telonero Técnicamente Sí, totalmente Sí, es así Vamos a disfrutar de esta fama efímera Bueno, buenas tardes Bueno, traigo algo Que es como un tema Que ha puesto Marta De una relación tipo Ana María y Juan José Porque es un poco La relación de youtubers Con lo que se ha publicado De las cuotas autónomos Con el ministro Escribagate Ya lo llaman así Muchos youtubers Han reaccionado Porque por encima de streamers Coachings y gamers Son autónomos Increíble La propuesta de cotización Del Ministerio de la Seguridad Social Para el colectivo de autónomos Ha visto la luz Hace pocos días Necesito expresar mi indignación Por este sablazo Que está por llegar Ahorradores Reuníos Bien, pues en este vídeo De reflexión Voy a intentar explicar Por qué Considero Que el nuevo sistema De cuotas de autónomos Es la muerte Para los autónomos Si un tío Si un tío gana 600 euros Tiene que pagar El 50% de su sueldo En la cuota de autónomos Que esto Realmente hay un grupo De personas Que toman este tipo De decisiones Es impresionante Es impresionante Qué barbaridad Bueno, este último Que hablaba Era Ibai El Iñaki Gabilondo De YouTube Hasta él La tengo que pronunciarse Bueno, hay meses Para negociar esto Esperemos que Que haya un acuerdo Y no haya fuga De influencers Andorra Luego, por otro lado Sobre gente autónoma El canal All these humans ¿Por qué son autónomos? Porque viven en una autocaravana No necesitan a nadie Contacto con la naturaleza Pero, pero Tampoco son tontos Tiran de tecnología Viven en una autocaravana domótica Funciona así Este nuevo vídeo He decidido hacerlo Sobre una autocaravana Muy especial La domótica Es una forma de Hablar con nuestra autocaravana Veo una pantalla Son las cámaras De seguridad En la autocaravana Una de las cosas Que más me gusta De esta caravana Un aire acondicionado Esto es un modem 4G 5G Todo lo que tú tengas En un móvil Lo puedes tener aquí El YouTube El navegador La aplicación de música Ok Google Ponme las luces en azul Pongo en azul Tres luces Ok Google Enciéndeme el aire acondicionado De acuerdo ¿Has visto? Qué bonito Irte a la naturaleza A ver vídeos de YouTube Pero bueno No sabes Se lo permite Que de vez en cuando Ok Google Traeme una vaca Ardeña Mira por la ventana De vez en cuando Ves verde Qué gusto da ¿Verdad? Cuando abres al señor Que te trae la pizza Pues mira qué bien Qué buenas vistas Bueno Chichón en la cabeza Cuando te levantas De la autocaravana Eso no te lo quita Ni Google Bueno Otros Venía este al caso Porque se ha hablado mucho De youtubers De viajes Que hablan de viajes Pues se han dado unos premios Los premios Yati Los considerados Los Goya De los premios de viajes Y otro premiado En este caso En mejor cuenta de Instagram Pero que también tiene canal de YouTube Es Kiki Arnaiz Este chico tiene medio millón De suscriptores Él viaja también En su autocaravana Y publica tutoriales De cosas muy interesantes A ver qué os parece este En el vídeo de hoy Vamos a ver Cómo cagar en el campo Lo primero que hay que hacer Es investigar Si alrededor Hay bichos ¿Vale? Por ejemplo Las serpientes Suelen estar muchas veces Debajo de rocas Pues cuidado Si vais a levantar rocas También tened cuidado Que no haya un panel De abejas cerca También Perdona por la expresión Cagar Pero son colegas Una vez limpios Conviene Volver a echar La arena Volver a enterrarlo todo Incluso poner una piedra encima Para que sea más difícil Que cualquier animal Lo levante No imagines Que abrís ya un canal de YouTube Para hablar de estas cosas Nunca Ejercicio Estilo de vida saludable Y te saldrán como Un perfecto Chao Y luego recogerla Claro eso Bueno Él dice enterrarlas Enterrarlas Para que Ir lejos de los ríos Para que no os contamine Pero enterrarlas Claro Para que la vida sabra Camino ¿Cómo hay que dejarlo ahí? En mitad del monte ¿En mitad del monte? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con una bolsita luego caminando? Claro Como vamos con los perros Con la bolsita Y recogemos No, no, no Estamos hablando de mitad del monte En mitad del monte Dice enterrar En mitad del monte y enterrado Es materia orgánica En el campo Habla por ti Habla por ti Lo de materia orgánica He abierto Creo que ha abierto aquí un mundo Que estoy liando Estoy liando Hay tertulia 9 Para el faro Bueno y sobre viajes Habla también Habla también Chim Este chico Nos enseña que a veces Los viajes Pues no salen como esperabas Él se fue dos meses a Lisboa Quería vivir la vida universitaria A tope Y pasó esto Os voy a contar Cómo fue Irme a vivir a Lisboa Durante dos meses El coche me dejó Tirado En un barrio De Lisboa Ni siquiera estaba en Lisboa Centro Es que me veía como súper optimista De que yo iba a ir por la calle A preguntar Hola, ¿cómo te llamas? No sé qué Yo he venido nuevo a esta ciudad No sé qué Me di cuenta de que Cada uno iba a su rollo Obviamente Llovía a menudo Los primeros días Me los pasé todos En la habitación Sin querer mucho salir Y viendo vídeos de YouTube Yo quería un rollo High School Musical Que yo me había imaginado en mi cabeza En plan de residencia Yo tengo aquí mi habitación Y tengo a mis vecinos Que son amigos míos Y nos vamos a pasárnoslo súper bien en Lisboa Pero no Pobre chico Ese esperaba simplemente Un High School Musical Y se encontró Esa Santa Justa clan Con un poco más La realidad que vivió Pero bueno Él invita a viajar Porque luego En otros viajes De este canal de Chin Le ha ido muy bien Y por último Nos despedimos Con una vuelta de tuerca ¿Os gustan las patatas fritas? Mucho Mucho ¿Os gusta relajar? También Estáis de enhorabuena Porque el canal Caro Tripart Trae este ASMR Friendo patatas Bueno ¿Cómo? 300.000 visualizaciones En cuatro días Este vídeo Partiendo patatas Y friándolas Tal cual Aquí ya se está comiendo 300.000 visualizaciones Yo no sé si os hayan relajado Pero yo tengo hambre El chisporreteo De la fritura Es bueno Sí, sí Es bueno Buen aceite Buen aceite Es aceite limpio De cambio de freidora Está comiendo ya De primera prensada 300.000 visualizaciones Bueno, y ahora nos vamos al desafío Del gran Iturriaga Pero antes de empezar Quiero recordar Porque claro La gente luego quiere concursar ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Hay que enviar un correo A todoporlaradio Arroba Cadenaser.com Todoporlaradio Arroba Cadenaser.com Y podréis aspirar a un tocadiscos Estáis tardando Vamos a saludar A nuestra Campeona O superviviente De tres días De tres semanas Con lo cual Se va a jugar el tocadiscos hoy Se gana Nerea Tocadiscos para ella Hola Nerea ¿Qué tal? Hola Nerea ¿Preparada para Para la última escalada? Estoy nerviosa Estáis nerviosa Normal, normal Vamos a ver si está nervioso Xavi Portero Primera semana de Girona Hola Xavi Hola ¿Qué tal? Hola Xavi Bien Oye Es que no me puedo No me puedo aguantar No es portero No, ya sé que no es portero Pero te han hecho muchas bromas Con lo del apellido ¿Eres portero? ¿O no? Continuamente Continuamente En varios idiomas Ya imaginaba Eso Empatizo contigo ahora mismo O sea que Bueno Venga Vamos a jugar Algo que Bueno El juego de los muchos Que hacemos aquí El que más le gusta a Francino Que es el más o menos Bien ¿Vale? Entonces vamos a Os voy a hacer preguntas Que nos llevarán a datos Absolutamente inservibles Para nuestra vida Pero que son curiosos Ahí vamos Entonces empezará Francino Dando un poquito Lo que él cree Y a partir de ahí Iremos saltando Entre uno y otro Y os diré Más o menos Depende de lo que digáis ¿Vale? Empezamos con Xavi Que es el aspirante Empieza él Xavi En qué Bueno Xavi Primero Francino A ver Francino En qué porcentaje Nuestro ADN Es igual Al de un plátano Te voy a Eh Pfff 33% 33% Xavi Más 84% No digo nada Venga Menos Nerea Eh 50% Ves Nerea Es que es una mujer sensata Efectivamente 50% Somos medio plátano Somos medio plátano Efectivamente En fin Corramos un tupido velo Que ya sé dónde nos lleva No digas nada No digas nada Juanma Venga Nerea Empezamos por ti Bueno empieza Francino Habla solo ya De aquí a la cortina De la ducha Que porcentaje Que porcentaje De españoles Esto es Un estudio Una encuesta Que ha hecho La fundación española Para la ciencia Y la tecnología O sea Ojo eh Que porcentaje De españoles Cree Que es el sol El que gira Alrededor de la tierra Espera 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 Primero Francino Que os da una referencia Un 17% Un 17% Nerea Más 26 26 Menos Xavi 19 Más Nerea 22 Más Xavi 24 Más Nerea 25 Correcto Punto para Nerea Ha dicho 46 Y 45 Muy bien Perfecto Pues Nerea No voy desencaminado Nerea 20 Estás muy bien hoy Estuve muy centrado Vale Tercera cosa Tercer dato Que yo creo No sé cómo No sé cómo hemos vivido Sin saber esto hasta ahora Francino Y luego Xavi Venga ¿Cuánta gente Bebe leche Directamente de la botella O del Tetrabric Detesto la leche Cuando Cuando no le miran Cuando no le miran O sea Sí, sí, sí Eso es importante ¿Cuánta gente bebe leche Directamente de la botella O del Brick Cuando no le miran Cuando no le miran O sea Pues yo creo que por lo menos Un 80% 80% Menos Menos Xavi 43 Más Nerea 63 Menos Xavi 52 Menos Nerea 47 Joder Nerea es que Yo no 47 Nerea de verdad Nerea por favor Efectivamente 47 Y claro Esto no lo puede ver Esto no lo puede ver En ningún aparato Esto es así Venga Siguiente Efectivamente Sí No hay ningún sitio Donde digan esto ¿Sabéis? Esto también yo lo desconocía A ver Que soñamos en blanco y negro Y en color Al parecer ¿Sí? Sí, sí, sí Al parecer Hay partes de sueños Que son en blanco y negro Y partes en color Me gustaría que me dijeses Primero Francino Y luego Nerea ¿Qué porcentaje soñamos En blanco y negro? Un 70% Joder Nerea Menos 20 Menos, Xavi 12 Menos, Nerea 8 Menos, Xavi Un 0, claro 5 Muy bien Xavi, cuidado con Xavi Que adelante Que bueno Cuidado con Xavi La remontada La remontada Efectivamente El 5% Ahí esta vez Ya no estoy Ya no estoy tan fino Te ha sobrado un poco No hablo más Vosotros sabéis Otra cosa que yo no sabía Es que esto va a cambiar completamente mi vida A ver Al parecer Cuando duermes Quemas calorías No puede ser Sí, sí, sí Bueno, esto es No tengo aquí de quién es el estudio Pero vamos Que sí, que sí Vale, pues entonces Eso que Google La pregunta es La pregunta es ¿Cuánto tienes que dormir Para quemar Las mismas calorías Que quemas corriendo Una hora? Hostia 6 días Pues Corriendo una hora Puedes comer Del orden de 350 calorías Por ejemplo Pues para quemar eso Dormir Duermes 8 horas Puedes quemar Como mucho 25 No te la hinco Pues yo que sé Un día Un día Menos Muchísimo menos Muchísimo menos Chavi Muchísimo menos Chavi Muchísimo menos No estás bien, Francina Me he pasado Me he pasado Chavi 10 horas 10 horas Menos, Nerea 8 horas Nerea, recupera Sí, señor 8 horas 8 Con lo cual, claro Yo entre la decisión De ir a correr una hora Y dormir 8 Yo duermo 8 Hombre, claro Bueno, pues voy a empezar A dormir 16 Venga, perfecto Vale 4-1 4-1 4-1 Francino De media De media Porque cada uno Tenemos lo que tenemos De media ¿Cuántos pelos tenemos? No especifica Supongo que en la cabeza Queremos no con los de la cabeza Bueno, pero depende Bueno, no, pues todos Bueno, no sé No sé Es un cálculo difícil Es un cálculo difícil Contabilizar todos los pelos Yo la noticia Yo la noticia que he visto Es el ser humano De media Tiene tantos pelos No me he fijado Si eran Solo de la cabeza Pero bueno ¿Cuántos pelos? Entre Guardiola y Puyol ¿Cuántos pelos tenemos? Francino ¿Cuántos pelos tenemos? 3.000 3.000 En la nariz Hasta Rafa Nadal Tiene 3.000 ¿Quién le toca 5 o 6? Nerea Nerea ¿Cuántos pelos tenemos? Pero no has dicho Ni más o menos No, muchos más Muchos más Nerea 100.000 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nerea Pero tú me has cogido el guión No me lo puedo creer Efectivamente 100.000 100.000 Bueno, bueno, bueno Venga, Xavi Ponte las pilas Porque es que Nerea Es una máquina Madre mía Es complicado esto Francino 5-1 vamos Francino No sé si dejar de preguntarte Porque no estás fino Bueno, espérate Empezado bien De esos 100.000 De esos 100.000 100.000 pelos 100.000 pelos que tenemos todos Sí ¿Cuántos se nos caen al día? Por lo menos 200 200 200 No está mal Pero es menos, Xavi 150 Menos, Nerea 100 100 Nerea Es que Xavi Yo lo siento de verdad Pero es que Nerea Está absolutamente un fallo Nerea ahora mismo Es una mezcla de Michael Jordan Lebron James Y Turriaga Jugando a esto Tremendo Nerea Venga Mira, mi madre me está escuchando Y va a estar contenta Y está flipando Está flipando Está orgullosa Están orgullosa A ver Con los pelos me estoy recuperando Francino Francino Con los pelos me estoy recuperando Piénsalo Piénsalo un momento Antes de contestar Venga ¿Cuánto mide de media El intestino delgado En metros Eh, joder ¿El delgado? Sí ¿El delgado es el largo? El delgado es el largo El delgado es el largo Pues Por lo menos Por lo menos 5 metros No está mal Pero son más Le toca Ah, Nerea Empezar Nerea Más 15 15 Joder, Nerea Vaya intestino tienes Nerea Xavi Menos 7 Menos, Nerea 6 Claro, es que es que es que es que no hay forma 7, sí señor 6 Son rachas 6 metros 6 metros tiene el intestino delgado de media Venga, vamos con la siguiente Eh, imaginaros Sabéis que tenemos un montón de venas en el cuerpo humano Sí, bueno Imaginaos Imaginaos si las pusiésemos en fila ¿Vale? ¿Cuántos kilómetros de venas Tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos kilómetros de venas? Venas, Francino Te doy una pista Son muchos Ya, ya Muchos Ya, ya, ya Yo creo que pueden ser del orden ¿Has dicho kilómetros? Sí Muchos O metros, has dicho No, no, kilómetros Kilómetros Muchísimos Doscientos Muchísimos más Eh, le toca a Xavi Muchísimos más 10.000 10.000 Muchísimos más, Nerea No puede ser, hombre Sí Muchísimos más Eh, 70.000 70.000 Un poco menos, Xavi 50.000 Un, más, 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 Nerea 60.000 Más, Xavi 65.000 Menos, Nerea 63 Menos, Xavi 62 Correcto 62.000 Kilómetros Y eso Esto no va Lo he mirado Lo he mirado En varias páginas 62.000 Es que tenemos muchas venas Es que somos Somos todo vena Prácticamente Puntito para Xavi Que, bueno Está un poco Decorando el marcador Para que no sea tan Tan duro Vale, venga Pues ya nos queda La última Eh, la última A ver Eh, el junto Francino No ¿Cuál es la edad De la tierra? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la edad De la tierra, Francino? Esto vale triple El que acierte esta ¿Eh? Depende Venga En millones Sí, claro En millones de años Vale, vale No en kilos En segundos En millones de años ¿Cuánto? Venga 6.000 millones 6.000 millones Bien, eh Te ha recuperado al final No es exacto Pero no está mal Eh, Nerea Francino ha dicho 6.000 Y son menos 6.000 2.000 4.000 Eh Pues 4 4 4 4 millones 4 millones Un poquito más, Xavi 4 o 4.000 Bueno, 4, 4, no 4.000 querrías decir, ¿no? Sí, dejamos que sí Querría decir Bueno, quien dice 4 millones Dice 4.000 Si es que 4.500 millones 4.500 millones Dice Xavi Se acerca mucho Nerea Eh Pues 4.000 Millones y medio 4.000 millones y medio Se parece a 4.500 ¿Sí? Que no sabe No, no, no Xavi, Xavi No sé Un poquito Xavi Más o menos Es que ya No sé cuánto ha dicho ya 4.000 millones y medio Bueno, da igual Pero Da igual Haga una idea Haga una idea Tocadiscos Xavi, muchas gracias por participar Y Tocadiscos para Edea Un beso Suscríbete a Todo por la Radio Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde Cadena SER La Radio La Radio Gracias por ver el video.